Música Música Es Cristo Es Jesús Música Es Cristo Música Solo Cristo Tiene Palabras de vida eterna Solo Cristo Tiene Palabras de vida eterna Música Es Cristo Es Jesús Música 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 Solo Cristo Tiene Palabras de vida eterna Música Libre de pecado Música 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 Solo Cristo quiere palabras de vida eterna Libre, repitado Libre, repitado Libre, repitado